Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Día 15 Del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz El día de hoy vamos a continuar enfocando nuestra atención en el amor En amar y ser amada Ese amor que merezco que sea correspondido Y la afirmación del día de hoy dice así Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco amar y ser amada Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco amar y ser amada Gracias, gracias, gracias Así lo elijo Porque tengo derecho Si resuenas con esta información Suscríbete a este canal Dale like y comparte